Se paró el tiempo en esta habitación El día en que dijiste adiós La ciudad se derrumbó Nuestro amor brillaba tanto como el sol No digas que ahora se apagó No digas que ya terminó Vuelve y mírame Quédate a mi lado hasta el amanecer Vuelve y bésame otra vez Igual que los dragones no se pueden tomar Las noches infinitas no se pueden borrar No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Por más que las heridas se consigan cerrar Por más que nuestra historia tenga un punto y final No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Será siempre mi luz Será siempre mi luz No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás No lo he podido reemplazar Vuelve y mírame Quédate a mi lado hasta el amanecer Vuelve y bésame otra vez Igual que los dragones no se pueden tomar Las noches infinitas no se pueden borrar No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Por más que las heridas se consiguen cerrar Por más que nuestra historia tenga un punto y final No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Será siempre mi luz Será siempre mi luz No olvides que el amor no se puede matar No puedes enterrar lo que quieres salvar Tú te vas a marchar Yo sé que volverás Te empeñas en negar lo que quisiste amar No puedes enterrar lo que quieres salvar Tú te vas a marchar Yo sé que volverás Será siempre mi luz Será siempre mi luz Igual que los dragones no se pueden tomar Las noches infinitas no se pueden borrar No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Por más que las heridas se consiguen cerrar Por más que nuestra historia tenga un punto y final No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Te amo, gracias